Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión, como pudiste ver en el título del video, te voy a estar haciendo la reseñita y demostración de una línea de labiales de la línea de Color Trend. Y te estoy hablando de la línea Tutti Frutti. Así que si te interesa saber cómo se ven estos tonos y qué opino de ellos, quédate a verlo y comenzamos. Les voy a hablar un poquito acerca de ellos brevemente porque realmente no hay mucha información de ellos. Son labiales efecto mate, la gama es de 3 tonos solamente. Vienen con 3.6 gramos de contenido y tienen un precio que oscila entre los $34 y los $40 mexicanos. Aquí les muestro cómo viene el empaque selladito y así viene una vez abierto. Solamente tiene una cobertura de plástico transparente. Algo que me gusta de esta línea es que en la parte del centro tú puedes ver el tono de labial. Eso me gusta mucho porque es muy fácil encontrar el tono que buscas. Y empezamos con este hermoso tono que se llama Sangría Crush. Como pueden ver está bien bonito. Vamos a ver cómo es la pigmentación. ¡Wow! Es súper pigmentado. ¡Qué tono más hermoso chicos! Es un tono rojo con un subtono naranja muy bonito. Súper pigmentado. A la primera pasada me pigmentó de esta manera. cremoso, pero se ve súper mate. Los labios los siento divinos, los siento súper hidratados. Pero es un mate, mate chicos. En serio que sí. Muy bonito. Es de esos labiales que dices, Dios, no parece un labial de catálogo bueno, bonito y económico. Empezamos con el pie derecho con esta colección. Vamos a ver cómo se retira. Como pueden ver, sí deja pigmento. Ahí está. Como pueden ver, sí queda un poquito de pigmento, pero no mucho. Y este se llama naranja crush. Como pueden ver, este es un tono ya naranja, naranja. Muy veraniego. No tan pigmentado como el pasado, pero también es un poquito más sutil. Sí, tal cual chicos. Si a ustedes les gustan los tonos naranja puro, este es el tono que estaban buscando. A este sí le tuve que dar unas tres pasaditas para que quedara con esta intensidad, pero no me molesta realmente. Quedó un pigmento bastante bonito. Tienen que tener en cuenta que este, al ser un labial con un subtono cálido, les va a tender a amarillar un poquitín los dientes. Ese es un tatito que tienen que tener en cuenta, pero el tono es precioso. Siento que se adapta perfecto a cualquier tono de tez. De igual manera, el tono pasado, no le encuentro algún tono de tez en donde se vea más bonito que otro. Tonos muy bonitos con subtonos cálidos ambos. Y ya pasando al tercer y último tono, esta belleza ya es un tono un poquito más profundo, con un subtono por lo que puedo ver frío. Y este se llama Frambuesa Crush. Qué bonito se ve en la barra. No tengo nada que decir con este tono. Fue mi favorito de los tres. Y es que está bellísimo, chicos. Este sí, tal cual les comenté, ya tiene un subtono frío, muy favorecedor con los dientes. Un tono frambuesa bellísimo. Es un tonito totalmente bugambilia. O sea, es un tono bugambilia en todo su esplendor. Es un rojo con morado muy bonito. Ay no, chicos, este me encantó. Fue mi favorito. La consistencia estuvo bien. La pigmentación también muy bien. Y aquí les muestro los swatches al lado de las barras para que ustedes comparen. Están bellísimos, chicos. La línea es muy bonita. Este tipo de formato a veces se tiende a bajar. Cuando lo están manipulando, como pueden ver, se tiende a bajar. Pero pues es cuestión de tenerles paciencia. Es una línea económica. Bueno, chicos, mis conclusiones finales. Los amé. Los tres tonos valen la pena. Va a defender de qué tipo de subtono tú quieras. Si te gustan los subtonos fríos, que favorecen a los dientes. Un poquito más serio, pues te recomiendo el último tono. Y ya si quieres un tono un poquito más veraniego, más de día, pues ya te recomiendo los dos primeros tonos. Estos ya con un subtono cálido ambos. Pero sí, yo te doy a escoger. Realmente los tres son muy buenos. Pigmentan muy bien. El naranjita siento que es el que le costó una capita más de pigmentar. Pero de resto, nada del otro mundo. Obviamente es una fórmula transferible. El efecto en los labios es totalmente mate. Así que tienes un efecto súper mate. Y con una sensación súper hidratada, bonita en los labios. Me encantaron. Realmente es una muy buena colección. Siento que tiene tonos básicos. Solo le faltó un tono rosa para hacer una selección perfecta. Porque tienes un tono rojo, un tono naranja y un tono, digamos, que más frío. Como les comento, un tono rosa y hubiera sido una de mis colecciones soñadas. Porque creo que tiene el tono perfecto de cada color. Me encantó. Ojalá y luego la línea saque más tonos para acompletar un poquito. Porque tres siento que me quedó debiendo. Les voy a ser sincera. Yo como amante de los labiales, me faltaron. Me faltaron tonos. Pero con tres está súper bien. Espero que esta reseñita les haya gustado. Déjame saber en los comentarios si tú ya has probado esta línea. ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Qué tono es tu favorito? Recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos. Por si alguno no lo has visto, pase. Si lo disfrutas, como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Te voy a estar esperando por allá. No olvides seguirme en mis redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Me encuentras como Evetips. Y yo con esto me despido, chicos. Gratamente contenta con estos nuevos tres miembros de mi colección. Y pues yo los veo en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao!